Magneto prendió el fuego en la portada de Estilo DF Así es, estos Magnetos que así como a veces lo que más amamos es la música Y el escenario y la producción, un poquito de estilo siempre nos va bien Sí, es el mejor momento hasta hoy, estamos hablando del presente y la realidad Estamos felices, muy contentos, todo lo que ha venido sucediendo Mañanas como la de hoy nos hacen muy bien, que es lo que nos estás diciendo Nos distrae, nos saca de nuestro día a día y nos encanta Estamos muy contentos, trabajando duro y esperando que la gente lo reciba con el corazón que lo estamos haciendo Dos cambios de vestuario, actitud y mucho estilo son algunos de los ingredientes de estas imágenes Bien, la verdad es que increíble los dos cambios Un aplauso para el equipo de vestuario De verdad fue increíble, nos divertimos mucho y creo que van a quedar unas fotos muy buenas, con mucho estilo Un exclusivo restaurante de la zona de Polanco en la Ciudad de México sirvió de locación para las fotografías de Estilo DF No, muy diferente, realmente creo que disfrutamos mucho el tema de donde estamos Realmente la parte de combinación de colores, la ropa, creo que disfrutamos muchísimo este proceso Imagínate que afortunados somos del poder lograr hacer esto Eso es lo camaleónico que tiene Magneto Es la magia de Magneto Que podemos estar un día vestidos de rosa Y hoy estamos vestidos de color Y hoy estamos vestidos de colores Y hoy estamos vestidos elegantes Es la parte increíble y mágica que ha tenido Magneto Durante tantos años de trayectoria Así es que ya lo sabes, Magneto engalana la portada de Estilo DF No te la pierdas Amigos, los Magnetos estamos en Estilo DF No se lo pierdan Elegantes, pero felices ¿Por qué no empezamos de nuevo? Déjame acercarme para preguntarte ¿Quieres ser mi novia otra vez?